Hola a todos, ¿alguna vez han encontrado el esturión y el caviar especialmente misteriosos? Jaja, hoy vamos a explorar juntos y ver cómo se cultivan y procesan estas deliciosas delicias en las fábricas. Vamos, primero visitemos una granja de esturiones, donde se crían para que estén gordos y saludables. Los esturiones, es posible que no estén muy familiarizados con ellos, pero cuando se trata de caviar, apuesto a que a muchos les brillan los ojos. Los esturiones, son los protagonistas detrás de esta delicadeza. Son las grandes estrellas de la familia Cipenseridae, con un total de 27 especies. ¿Sabías? Los esturiones tienen una vida útil especialmente larga, algunos pueden vivir hasta 50 o 60 años. Son representantes del matrimonio tardío y la reproducción tardía, esperando hasta los 15 o 20 años para desovar por primera vez. Y, o, pueden poner entre 100 mil y 3 millones de huevos de una vez. Sin embargo, no todos estos huevos necesariamente closionan en alevines. Solo los huevos fertilizados pueden continuar desarrollándose. Imaginen, esos huevos fertilizados se vuelven pegajosos y se adhieren entre sí, luego se adhieren al sustrato, comenzando su viaje de vida. Después de 8 a 15 días de desarrollo, se convierten en alevines. Estos alevines dependen de sus acos vitelinos para sobrevivir en el primer año. Crecen especialmente rápido, alcanzando una longitud de 18 a 20 centímetros rápidamente. Los esturiones generalmente habitan en aguas frías, algunos pueden crecer hasta 6 pies de largo y 2 pies de ancho en ríos, como gigantes. En lagos, pueden crecer aún más grandes, hasta 8 pies de largo y pesar 310 libras, verdaderos behemoths. ¿Sabías? Un esturión de 3 pies de largo tiene un promedio de 8 años. Y los de 4 pies de largo ya han alcanzado la avanzada edad de 82. Solo piensa, estos esturiones son como fósiles vivientes. Los esturiones son depredadores oportunistas, comen cualquier cosa, peces pequeños, crustáceos, insectos e incluso plantas, nada está fuera de la mesa. También crecen excepcionalmente rápido, algunos alcanzando longitudes de 4 pies y pesando 250 libras. Cuando los esturiones alcanzan cierto tamaño, los trabajadores comienzan a estar ocupados. Turan algunos esturiones y los envían a la fábrica para realizar pruebas de huevos. Esta prueba se realiza utilizando ultrasonido, como hacerse una ecografía para esturiones. Luego, se toman muestras de huevos del estómago del esturión y se envían al laboratorio para su análisis. Los trabajadores expertos en la fábrica diseccionan cuidadosamente los esturiones y recolectan los huevos. Estos huevos son la materia prima para hacer caviar. Durante el proceso de recolección, los trabajadores son extremadamente cuidadosos, temiendo que puedan dañar estos valiosos huevos. Después de todo, para un centro de desove de esturiones, la calidad es mucho más importante que la cantidad. Hablando de caviar, es una deliciosa delicadeza. Puede costar entre 50 pesos y 75 pesos por onza. Según Series Pocas personas tienen la oportunidad de probar el caviar dos veces, mostrando su rareza. En la fábrica, el proceso de hacer caviar es muy delicado. Primero, necesita ser limpiado, lavado con agua para eliminar la suciedad y los olores, luego lavado con champú para asegurar que todos los microorganismos en el caviar sean eliminados por completo. Este proceso dura hasta 5 minutos. Después de limpiar el caviar, pasa por un proceso de detección de huevos podridos. Los trabajadores expertos manejan este paso. Tienen ojos agudos y pueden distinguir fácilmente entre huevos echados a perder y caviar. Porque el caviar de esturión suele ser negro, mientras que los huevos echados a perder son blancos. Para garantizar la calidad del caviar, los trabajadores no pueden permitirse ser descuidados. A continuación, el caviar pasa por un proceso de drenaje de agua. Los trabajadores transfieren lentamente el caviar de la red a los tazones, para evitar dañar la forma de los huevos. Este proceso requiere extrema cuidado y paciencia. Luego, se pesa el caviar y se mide la cantidad requerida de sal para asegurarse de que esté perfectamente salado y delicioso. Esta sal no es la sal ordinaria que usamos en la vida diaria. Después de salar, los trabajadores comienzan a mezclar el caviar y la sal, teniendo cuidado de no dañar los granos de caviar. Luego, el caviar se coloca en tazones envueltos con cinta adhesiva para evitar que entre aire. Esto se hace para evitar que se forme agua en la parte superior del caviar durante la refrigeración. Un tazón de caviar necesita ser refrigerado durante aproximadamente 4 horas, aunque este tiempo puede variar dependiendo de los cambios de temperatura. Después de sacar el caviar del refrigerador, los trabajadores comienzan a preparar el empaque. El caviar se empaqueta según diferentes variedades, como pequeño, mediano y grande. De esta manera, puede satisfacer las necesidades de diferentes consumidores. Durante el proceso de empaque, las máquinas eliminan el aire de los recipientes y luego sellan firmemente las tapas. Esto se hace para evitar que el caviar se eche a perder en un lado. Ahora, estos recipientes de 100 gramos están listos para la venta. El caviar negro o las huevas de esturión en el mercado son salados, sabrosos, con un rico sabor a mantequilla y toques de nuez y dulzura. Solo al pensarlo hace que se nos haga agua a la boca. Estos contenedores luego pasan por una máquina de nivelación. Cada contenedor está etiquetado con el nombre de la empresa, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. De esta manera, los consumidores pueden entender fácilmente al comprar. Generalmente, el contenedor más pequeño vendido en el mercado pesa 30 gramos, mientras que el más grande pesa 500 gramos. Estos contenedores se venden en cajas, generalmente conteniendo de 6 a 12 contenedores cada una. Ahora, estos deliciosos caviares están listos para encontrarse con todos en el mercado. Con productos de ranas exportados a nivel mundial, la industria de cría de ranas ha evolucionado hasta convertirse en un sector significativo, proporcionando fuentes de ingresos estables para innumerables familias y comunidades agrícolas. El próspero desarrollo de esta industria se atribuye a la combinación perfecta de técnicas modernas de cuidado de ranas y cultura culinaria tradicional, haciendo que los productos de ranas sean una parte indispensable de los menús locales. Es destacable que comenzar un negocio de cría de ranas solo requiere 2 millones de don vietnamitas, aproximadamente 90 pesos. Esta industria no solo proporciona a los consumidores fuentes de alimentos diversificadas y nutritivas, sino que también crea numerosas oportunidades de empleo para las comunidades rurales. Desde la cría hasta la cosecha y el procesamiento, cada paso llevando consigo los frutos del trabajo arduo y la sabiduría. La cría de ranas juega un papel crucial en la promoción de la diversificación y sostenibilidad agrícola. A continuación, adentrémonos en el fascinante proceso de crianza de estas cautivadoras criaturas. Las ranas macho, estimuladas por productos químicos específicos, comienzan a llamar para atraer a las ranas hembra. Cuando las ranas hembra son atraídas y se acercan a los machos, ocurre el apareamiento. El macho abraza a la hembra desde atrás, liberando esperma para completar el proceso de fertilización. Los huevos puestos por las ranas hembra eclosionan en renacuajos después de un periodo de incubación. Estos renacuajos viven en agua, típicamente tardando de uno a tres semanas en crecer. Durante este tiempo, dependen de las branquias para la respiración bajo el agua. A medida que los renacuajos crecen, experimentan metamorfosis, perdiendo gradualmente sus branquias, creciendo piernas, su cola retrocediendo y su forma corporal experimentando cambios significativos, transformándose finalmente en ranas jóvenes. Como aspecto crucial de la cría de ranas, los granjeros generalmente distribuyen las ranas jóvenes en diferentes tanques o recintos para el manejo del crecimiento, monitoreo de la salud, prevención de hacinamiento y proporcionar condiciones óptimas para el desarrollo. Además, limpian regularmente las paredes del tanque y otro equipo para evitar el crecimiento de algas y bacterias. La alimentación comercial de ranas está hecha de ingredientes de alta calidad para garantizar que las ranas reciban una nutrición adecuada. Los ingredientes del alimento pueden incluir harina de pescado, harina de soja, varios granos, vitaminas, minerales y otros aditivos esenciales para la salud y el desarrollo de las ranas. Los pellets de alimento están diseñados de manera única para flotar en la superficie del agua, facilitando la alimentación tanto para ranas macho como hembra. La frecuencia y la cantidad de alimentación se ajustan con precisión según la especie de rana, la edad y la etapa de desarrollo. El proceso de cosecha de ranas es una tarea profesional y meticulosa, generalmente manejada por granjeros experimentados. Cuando las ranas alcanzan los estándares de crecimiento predeterminados o las etapas de desarrollo, los granjeros las atrapan cuidadosamente y las colocan en bolsas de malla. Estas bolsas de malla están diseñadas ingeniosamente para contener aproximadamente 15 a 20 kilogramos de ranas cada una. A lo largo de todo el proceso de cosecha, los granjeros muestran gran satisfacción y orgullo en los frutos de su arduo trabajo, dedicándose a cuidar y cuidar cuidadosamente estas ranas. Cada rana se maneja con mucho cuidado para garantizar una cosecha segura y adecuada. Este proceso no solo genera importantes beneficios para los granjeros, sino que también ayuda a sostener y desarrollar la industria de cría de ranas. La satisfacción que experimentan los granjeros durante la temporada de cosecha es una fuerza motriz significativa para su continua participación en esta industria. A continuación, centrémonos en el procesamiento de las patas de rana, que es una tarea extremadamente hábil y precisa. Después de la cosecha, las ranas se cargan en camiones refrigerados y se transportan rápidamente a plantas de procesamiento para garantizar la frescura y calidad del producto. A su llegada a la planta de procesamiento, las patas de rana se someten a una limpieza exhaustiva con agua salina para eliminar todas las impurezas y la suciedad. Como una de las principales fábricas de exportación de patas de rana de Vietnam, Nassan Seafood cuenta con un equipo de procesamiento moderno y profesional, conocido por sus productos seguros y de alta calidad. Las patas de rana se seleccionan meticulosamente de ranas frescas, sin el uso de conservantes o productos químicos dañinos. Su sabor y aroma únicos hacen que las patas de rana Nassan sean muy codiciadas en restaurantes y mercados culinarios globales. La empresa se adhiere estrictamente a los estándares de seguridad alimentaria y goza de una buena reputación tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en un socio de confianza para muchos importadores. Sus productos de patas de rana aparecen con frecuencia en los menús de restaurantes de renombre, recibiendo elogios unánimes de los comensales globales. ¿Alguna vez has probado deliciosos platos hechos principalmente con carne de rana? Creo que una vez que hayas probado estas delicias, te verás cautivado por su textura y aroma. Con el primer bocado, el único exterior crujiente y el interior tierno te encantarán. Frente a tantos platos tentadores y emocionantes de carne de rana, espero sinceramente que tengas la oportunidad de probar estas delicias tú mismo y experimentar su encanto único.